¡Hace también ya unos tres años de este video y lo único que me gustaría agregar es que salió un white layer con su con su chimostro robot correspondiente así que simplemente voy a juntar los audios veré si puedo tal vez actualizar un poco para que no son de la chingada y agregar la información que realmente no es mucha sobre este nuevo layer así que este pues tengan paciencia porque ese pequeño pedazo está hasta el final pero bueno a ver vamos desde el principio Yu-Gi-Oh! GX es un punto extraño de transición en la franquicia o sea estamos ante una parte del anime que ya no está adaptando el manga algo así como Dragon Ball GTA Dragon Ball Z esta serie de anime es una especie de pseudo secuela aquí las cosas eran un tanto experimentales y se empezaban a numerizar también el uso de arquetipos es aquí donde entran los monstruos heroes de Yuda y Yuki que de hecho aparecen desde el primer capítulo un arquetipo basado en superhéroes de cómics más o menos asimismo el resto de los héroes de la serie y los vistos en el manga encontraban inspiración en otro tipo de héroes pero los míos espaciales son son diferentes raros en el capítulo 72 de Yu-Gi-Oh! GX Dolphinia el new espacial aqua dolphin le explica a Yudai que ellos vienen del Space pero también que viven en una de las lunas de júpiter lo que me lleva a pensar que viven en un espacio paralelo de hecho el mismo texto de sabor de Elemental Hero Nios lo dice un nuevo héroe elemental que ha llegado al neoespacio cuando inicia una fusión de contacto con un neoespacial sus desconocidos poderes son liberados este texto y su apariencia y el hecho que dice que llegó al neoespacio es de ahí pues aunque no sé los neoespacial son una pantera un pájaro rosas un cel rojo el topo marrón y el señor Burns que les trae paz esta bola de monos contrasta completamente con Elemental Hero Nios y su achichincle es enano y esta mujer de cabeza extraña que parecen personas disfrazadas de Ultraman hasta tienen una gemita en el pecho y eso aunque su cabeza me recuerda a la de Matin Boo o a la de Kyber pero enfoquémonos en Ultraman Ultraman es una franquicia japonesa que inició en el año 1966 exponente del género tokusatsu que literalmente significa efectos especiales este género se caracteriza por sus efectos especiales y por sus superhéroes con mallitas que les resalta el paquete que usan cascos que van desde el excéntrico hasta el exagerado pasando por los ECH los ultraman son seres de una raza alienígena gigantes de piel gris si no no son trajes si su piel con una gema en el pecho que se agarran a madrazos con cuanto monstruo gigante se encuentren la presencia de estos monstruos gigantes mete a Ultraman también dentro del género kaiju que literalmente significa bestia extraña bestia gigante o monstruo cuyas raíces se pueden rastrear hasta películas como king kong de 1933 o la bestia de dos mil brazas de mil novecientos cincuenta y tres la cual salió un año antes que el primer exponente del género kaiju tal cual de hecho este término kaiju no se lo imaginan en japonés lo acuñaron los japoneses y nació con gojira o gozila como decidieron adaptarlo aquí en américa y jamás ha sido cambiado porque se como que gojira se les hacía muy difícil de pronunciar aunque bueno supongo que lo hicieron para que sonar así como adiós por las partes de god y sila por lagarto y la cosa es que diferencia de las películas mencionadas antes la bestia dos mil brazas o king kong aquí no tenemos stop motion lo que tenemos para abaratar costos porque japón son a personas disfrazadas estudiando maquetas lo cual abarataba costos y admítanlo se ve bien godzilla y otros caillos tienen un gorilión de películas pero todo empezó con gojira del año mil novecientos cincuenta y cuatro y es aquí donde nos volvemos a cruzar con el shugio pues aquí la referencia está bien descaradota hasta el arquetipo se llama kaiju tal cual surgió en dos mil quince en el sobre clash of rebellion es un arquetipo que en un principio fue exclusivo para tcg por alguna razón dijeron no a japón no nos vamos a dar los caillos igual en dos mil dieciséis se los dieron y como se imaginarán al haber salido en dos mil quince pertenecen a una época muy diferente en cuanto al juego real muy muy distinta que la era de gx donde los arquetipos son más que una obligación y muchos de ellos no sólo tienen dibujos temáticos también se juegan de una manera que hace alusión al lugar donde toman la inspiración en el caso del caillou la dinámica es algo así sacrificas un monstruo del oponente y a cambio le das un caillou solamente puede haber un caillou de cada lado del campo y tú puedes convocar especialmente a otro caillou desde tu mano del campo o sea para que haya uno de cada lado y eso pues hace alusión a esta tendencia que tienen los caillou de de agarrarse amadrazos entre ellos como dije esto es parecido a lo que se ve en las películas donde los caillou caminan en ciudades que son maquetas ya les había dicho verdad dos escenarios comunes para estos enfrentamientos son kioto y tokio donde suelen sacarse el mole entre de sí con piquetes de ojos y otras cosas feas esto me lleva a la carta mágica de campo literal kioto o tal vez se pronuncia kioto un juego de palabras conjuga a kioto y tokio los escenarios comunes para las peleas de los caillou en este campo se muestra una ciudad costera el efecto de esta carta te lo permite buscar caillou directamente desde tu deck hasta tu mano para facilitar el encuentro de estos dos pero todo esto pues los caillou que tenemos en yugio son podría parecer los más evidentes en algunos casos vámonos desde el principio y con el más obvio godzilla godzilla representado por dogoran de mad flame kaiju para empezar dogoran es un anagrama de dragón bueno en su pronunciación japonesa al mover un par de sílabas obtenemos dogoran pero más directamente es un nombre es tremendamente parecido casi idéntico al de dogoran de la película homónima de 1954 una especie de medusa gigante del espacio exterior que comía radiación o sea mames nada que ver por otro lado también se parece mucho al nombre de gidora un enemigo prominente de godzilla que también tiene su propia carta por cierto respecto al título del caillou de la flama loca pues bueno que decir godzilla escope fuego y si nos vamos al arte de la carta pues hay un poquito en el pecho y el cuerpo cosa que es parecida al born in godzilla o born in god jira a born in godzilla de la película godzilla versus destroyer de 1955 donde godzilla y su hijo vivían felices hay una isla hasta que una explosión de uranio boom convierte a godzilla en born in godzilla que es igual pero con magma en el cuerpo y humito y se va a hong kong a romperlo todo tal y como vemos en el arte de su carta por lo cual madflame kaiju debería ser traducido más bien como el caillou de la flama enojada y no como de la flama loca y ya de paso hablando de su carta tenemos su atributo juego por obvias razones tipo dinosaurio que creo yo repetir sería más apropiado pero en fin supongo que es soporte para los ya encajosos dinosaurios no sé y ya de último su efecto al retirar dos contadores kaiju todos los monstruos del oponente se destruyen pero bueno por aquello de que este godzilla ardiente como ya dije rompe todo como que le gusta es lo suyo y ya por último doran también guarda cierto parecido ahí muy leve con destroyer que curiosamente aparece en la misma película el siguiente en puro orden de así me dio la gana sería thunder king de lightning strike kaiju su apariencia obviamente es el ya mencionado king y dora pero con brazos porque no tiene brazos sobre su nombre thunder king es posiblemente referencia de l king un chimostro eléctrico de la franquicia ultraman y bueno el hecho de que le querían por el king de king y dora también verdad en el arte de su carta lo podemos ver lanzando rayos de gravedad los cuales en lugar de salir de su boca surgen de un par de gónadas punzantes brillantes alrededor de su cuerpo que sacan rayitos que van hacia sus antenas y de ahí se dispara o al menos es lo que yo puedo entender al ver la imagen xd bueno eso le da sentido a su tributo luz y a su tipo trueno respecto a su efecto retirar tres contadores y atacar tres veces sin posibilidad de que el oponente active efectos al resto del turno pues bueno creo es por lo de los rayos gravitacionales y eso luego la estrella de las estrellas el que todo mundo quiere porque es zaydeck por ende el único que está claro si ya saben que este pelo de yuki se vende y tal ya me si el de si toro kaiju una tortuga monstruo obviamente parecida gamera hasta en el nombre gamesiel gamera que parece ser una mezcla entre gamera y daiel daiei o daiei no sé cómo lo conocen los japoneses el nombre del estudio a cargo del cual corrió el firme debut de este kaiju gamera de 1965 aunque sus similitudes acaban ahí pues gamesiel tiene alas y una apariencia más similar al del gamera de la era heisei donde se le encontró flotando en el océano como de hecho se ven su arte surgiendo de los mares solo que se le dio el atributo agua y tipo agua yo que sé aunque a lo mejor por lo de su habilidad de alimentarse de fuego no sé no sé dijeron hay antifuego pues entonces agua y lo que sí estoy seguro es de su efecto y de de esa ya mencionada habilidad de comer fuego pues ya saben el siguiente gadarla de mystery 2 kaiju es un motra con cayupolilla de carácter más bien divino que monstruoso originario de su película homónima en 1961 pero con cabeza como debatra lo del polvito misterioso es por su capacidad de crear vientos huracanados con sus alas que en su carta se ven menos coloridas que lo que usualmente ostenta mutra su efecto de retirar tres contadores para partir a la mitad del ataque de todos los demás monstruos en el campo salvó el pues los vientos huracanados sí el atributo de viento porque vuela y los milagros en la película de 1997 el hijo de gozila la otra parte de su nombre el cajú del Cordero Pegajoso viene de la habilidad de comunga de escopileta araña o eso cosas de monstruos además de que tiene estas patas filosas que terminan en forma de navajitas para atacar a sus enemigos tal como vemos en comungus en su arte donde está ahí pegándole a no sé el piso o un carro volteado o algo atributo tierra y tipo insecto con una habilidad especial de retirar dos contadores para evitar que un monstruo recién convocado ataque o pueda activar sus efectos que me parece es por el asunto de las teradañas locas con el aguijón de como un gaitán y usukiru de star destroying kaiju dice ahí en el yugio wiki que está inspirado en gaigan pero no a mí no me hacen wey no tienes gira eléctrica en la panza ni nada de eso pero saben a quién sí se parece bueno un poquito a thunder king de line strike kaiju mismo ataque mismo tipo y tres cabezas aunque sin coyote aunque tipo manquín en lugar de tueno de hecho king y dora si tiene una contraparte mecánica me king y dora de gozilla versus king y dora en 1991 encima su nombre y su kiru guarda cierta similitud con kirio el millenial mech godzilla si acaso encuentran el paradismo con gaigan aunque forzándolo mucho estaría en su efecto si un efecto que designó una carta específicamente en el campo se activa remueve tres contadores y niega ese efecto y destruye esta carta podría ser por lo tremendamente violento y despegado que es gaigan que muchas veces no deja a sus enemigos ni contra atacar o levantarse pero no sé siguiendo con las contrapartes mecánicas tenemos a super kaiju war machine mecha dogoran que no es otro que la contraparte creada por el hombre de dogoran como de hecho podemos verlo en la carta mágica de kayju files donde pues tenemos votitos y documentos su nombre y apariencia es referencia directa a mech godzilla de la película godzilla versus mech godzilla aunque acá el monstruo mecánico era creado por alienígenas a diferencia de kirio otra contraparte de godzilla que si fue creado por el hombre o del ya mencionado mech king y dora de ahí en fuera no guarda mayor similitud con dogoran ni en su atributo luz ni en su tipo máquina ni siquiera en su ataque y defensa de hecho su efecto remover dos contadores para tomar un cajú del cementerio equipárselo a mechado gorán para que éste obtenga el ataque del monstruo equipado me parece más cercano al hecho de que kirio fue creado a partir de los restos de godzilla original hay respecto a su arte pues vemos las palmitas de gorán que ahora son una especie de cristales eléctricos y que tienen las manos medio feas directamente tomadas de modify gigan de la segunda forma de gigan en godzilla final wars y deje para el último incluso después de las contrapartes robóticas a radian de multidimensional kaiju cuya única relación con godzilla es su nombre parecido a rodan un kaiju pero dáctilo humanoide de la película homónima de 1956 o quizá que su cabeza se parece vagamente a la de yaos que apareció por primera vez en cambera versus yaos en 1967 el resto de sus referencias provienen de ultraman ajá nos volvemos a encontrar ultraman principalmente tres en apariencia dark lujiel antagonista principal de ultraman gaigan de 2013 mucho más reciente que el resto de las inspiraciones mencionadas acá y ultraman un ultraman consumido por la codicia aparecido por primera vez en megamonster battle ultra galaxy legends the movie esos japoneses de 2009 dado que particularmente este sujeto lleva el nombre de un demonio belial nuestro radian obtiene su tipo demonio aparte de que la palabra radian es parecida belial y un atributo oscuridad respecto a su efecto de retirar dos contadores para crear un radian token que en esencia es una réplica de él pero con cero de defensa es una referencia a otro mono de ultraman esta vez un kaiju alien baltan que es un marcianito 100% real con grandes tenazas carnosas y la habilidad de crear clones para confundir a sus enemigos las tenazas no son carnosas son de metal radian también aparece en la ilustración de kaiju capture mission donde podemos ver a radian con sus multiclones de sombras frente a frente con gamasiel con aviones y tanques elementos comunes tanto en películas de kaiju como en ultraman y por último queda mencionar la referencia más curiosa interrupted kaiju slumber carta mágica que destruye tantos monstruos sea posible en el campo y a cambio pone un kaiju de cada lado del campo directamente desde la baraja adicionalmente un turno después al remover de su cementerio de esta carta mágica puedes añadir desde tu deck a tu mano otro kaiju es curioso todo el asunto no porque haga es curioso todo el asunto no porque los hagan pelear digo después de todo eso es lo que hacen sino porque el hecho de que la convocación directa desde el deck así como su arte donde emergen desde las profundidades marinas apuntan a la brecha punto en el fondo del océano pacífico de donde los kaiju se emergían uno tras otro en la película pacífico de 2013 que viene a ser la única referencia a una franquicia no japonesa en todo el arquetipo y aquí podría dejar esto por la paz pero aún hay conexiones con el tokusatsu y está aún relacionado con los kaiju sí creo que ha llegado la hora de llamar a Godzilla como ya había dicho en algún vídeo antes la franquicia power rangers surgió como una adaptación arbitraria de la franquicia super sentai que son muchas series cada serie tiene su setting independiente lo más característico de power rangers es tomar las escenas de batallas de los rangers de las versiones originales japonesas y las de los mecas acá llamados sorts contra los kaijus acá llamados monstruos así como la de los villanos y mezclarlas con filmaciones de actores americanos creando así una mezcolanza rara pero que de alguna manera se volvió súper exitosa no sé eso su presente y tiene impacto con el diablo el pinche diablo el punto aquí ya lo que voy es que el arquetipo super cuant se mueve alrededor de la idea de los rangers hay quienes dicen que voltron pero tenemos así por el momento tres rangers notablemente menos que el número de los super sentai que suele ser de 5 6 aquí llamados leyer un animalito mascota que es tan tierno que dan ganas de abrazar sus tres sorts o mecas o como quieran llamarles robots y una combinación de ésta si el megasort comenzamos por el hecho de super cuant ok super sentai es el nombre original de la franquicia sentai viene haciendo algo así como escuadrón que en inglés es squat o sea que super sentai sería super squat bastante parecido super cuant de hecho este arquetipo es un poco raro porque abarca super cuant super cuantum y super cuanta pero bueno empecemos por super cuantum red layer monstruo de nivel 5 es tan rojo que es tipo fuego además de ser el de mayor ataque 2000 puntos su habilidad de aparecer en el campo si no controla los otros monstruos más lo ya mencionado es alusión a que el ranger rojo suele ser el líder sus otros dos efectos regresaron a carta super cuantas humano al ser convocado y revivir a un mozo super cuanta ser destruido gira alrededor de la misma idea del líder comandando sus compañeros por otro lado hay más de un ranger león como yellow lion de live man o hurricane yellow the jury ranger pero me quedo sin dudas con gauranger de hiai yaku sentai gauranger algo así como gauranger el escuadrón del que como gauranger el escuadrón del centenar de ganado estos japoneses si de 2001 y de su contraparte red lion ranger de power rangers wild force de 2002 que porque este bueno su super cuanta el mech beast manga liger y el robot de gauret barra red lion ranger es igual solo que con la menina de otro color y no está de más mencionar al cauce y nike de tazou sentai gauranger no voy a traducir tanto raro aunque es blanco su traje tipo armadura y su diseño leónico se asemejan al tipo de armadura que don super cuantio rojo corto red lion me está hablando por su lado tenemos un super cuantum green layer basado en ginga green de seiju sentai ginga man literalmente escuadrón bestia espacial ginga man porque estoy traduciendo si dije que no lo haría y su contraparte power ranger galaxy green el negrito mamalón de los galaxy con la habilidad de al ser convocado poder convocar a otros super cuantos de tu mano y al ser destruido permite robar una carta al descartar a otros super cuantos y de último mencionar a su robot super cuantum mech beast aero boros encuentra inspiración en el meca del ya citado ranger que es un pterodáctilo verde o sea no hay más y como olvidarme de la wife super cuantum blue layer inspirada por mucho en blue dolphin de chou yu sentai leafman que no tengo idea qué significa y con su contraparte que no hay no existe pues todas las series previas hacia un ranger o sea mighty morphine power rangers quedan sin adaptación y son considerados como rangers legendarios en el universo de power rangers su habilidad de buscar de tu deca a ser destruida no parece obedecer a nada más que a complementar el efecto de los otros dos en fin de tributo agua seguramente por los del delfín azul y tipo psíquico porque no sé la verdad su meca super cuando me vis gran post es calcadito de él me causado por un blue dolphin así dos del piscito a propósito ya que menciona que también es un monstruo xyz pues es que los otros tres mecas ya mencionados son monstruos igualmente xyz cuyos efectos resuelven más en función del control del campo y al concepto de que al poner los materiales debajo del monstruo para su invocación es como si los leyes hicieran getting the fucking robot shinji pero porque dos monigotes en el mismo robot bueno la carta campo super cuantos makeshift magna carrier te permite hacer convocaciones xyz de monstruos super cuanta el mec visto usando un solo monstruo super cuantos haciendo así todo más consistente con su inspiración en la serie se presenta con la bondad de que en cualquier momento los mec viste y tienen acoplado a un monstruo leyer correspondiente pueden acoplarse a otro monstruo leyer o sea como si invitaran a otro ranger a la cabina y hablando de esto super cuanta el mec vist great magnus viene a ser la combinación de los otros tres mec vist aun cuando en su efecto se lee que son necesarios tres monstruos de nivel 12 con la ayuda del campo es posible convocarlo usando solo tres mec vist gran polos aeroboros y magna liger como materiales exit esto calza completamente con el hecho de que el mega sort es comandado por todos los reyes y una mezcla de esos robots siendo así quien cree magnus una mezcla completa de estos super cuanta el mec vist gran pol son las piernas super cuanta el mec vist magna liger es el cuerpo super cuanta el mec vista y robó los las alas y brazos y super cuanta el mexic magna carrier o sea la carta campo es la cabeza esto de los robots combinables puede ser rastreado hasta otras franquicias de robots pero pondré de ejemplo transformers donde también hay robots que se combinan de donde great king magnus toma el nombre ultra magnus que ya de por sí es una combinación entre un telé de su caja quien cree magnus tiene un gorilión de efectos que depende del número de materiales x y z de los cuales no hablaré a profundidad porque más bien funcionan en control del campo y no tienen tanta relación con sus inspiraciones lo mismo que super cuanta el mec sort magna slayer una carta trampa que le da a los x y z pero cuando la habilidad de ejecutar tres ataques bueno sé que los foros o robots en esta serie se presenta y tienen armas así que no creo que haya un específico de la que estén tomando inspiración un último super cuento un cuarto fue adherido después super cuento white layer robot es un dinosaurio a quien podríamos comparar con el dinosaurio el tiranosaurio rojo de de marie morfin power rangers que en a su vez es de siu ranger pero ya que estamos hablando de un ranger blanco con un dinosaurio pues bueno yo podría rastrearlo tal vez hacia a barry killer y su compañero robot top geira pero esos son malos quien originalmente viene de day ranger quien originalmente viene de day ranger conocido como kiba ranger sólo hay un problemita en day ranger es la cosa chingadera que tiene en su pecho es un tigre donde el dinosaurio se adhirió para mighty morfing así que supongo que queda descartado de la ecuación sin embargo si hay cosas que vienen reminiscentes de ese asunto antes de eso pues bueno quisiera mencionar super cuanta al alfanapil donde pues bueno vemos a todos los a todos los layer en una especie de desierto que me recuerda bastante a la biblioteca esa que usaban el desiste para para base que estaba como en un desierto ahí sobrepuesta verdad el mighty morfing ahora el monstruo link disparador magna como se llama en inglés chingado no lo tengo bueno disparador magna neo meca rey supremo cuántal es una versión de super cuant mexican great magnus con el incluido de de super cuant mes mec bis luster rex que como ven no es como que tal cual simplemente se una pues algunas cosas están de redistribuidas lo que antes eran los pies ahora son los brazos lo que antes eran los brazos ahora es un arma y las piezas de luster rex pasan a ser ahora las piernas cola y parte del pecho así como encima de la cabeza de él creada por el magna carrier está la cabeza de el mec bis super cuant magna layer ok esto me recuerda bastante al la super forma donde acoplaban al mega sort en mighty morfing power rangers y posteriormente el dinosaurio de el white ranger titanus que tenían como esa forma en la que se subían encima es como rebuscar demasiado pero creo que la idea es esa simplemente sumarle el nuevo chimostro antes de irnos hay que mencionar a bumper un conejo robot medio rancio proveniente de engine sentaigo conyer de 2008 el cual según tengo entendido no aparece en la versión para américa power rangers rtm y si sale pues no sé de todas maneras no la vi bumper es inspiración para super cuanta al fe y al fan un conejito re bonito que nada tiene que ver con ese cacharro más allá de que es un conejo cuyo nombre seguramente viene de alfa file el robot ayudante de sordo en el mighty morfing power rangers al fan se le puede ver en la carta mágica super cuantan al fan spike donde al parecer al juntarse los tres leyes lo llaman para que no se haga cosas de conejos bonitos voladores que parecen pokémon y nuestra última parada aunque creo que la más extensa es con otros hombres disfrazados con mallitas y armaduras y cascos locochones los kamen rider que encuentran su lugar en el yugio en los más que giro si bien los monstruos giro en principio representaban héroes del cómic americano conforme fue avanzando y creciendo el arquetipo encontraron inspiraciones tan varias como series meca de anime e incluso los que nos ocupan hoy más que giro y su obvia similitud con kamen rider siendo el nombre más que de su nombre una total alusión a kamen ambos significan máscara en ambos casos giro y raider se les llama máscara aunque son cascos una vez más que estamos ante el monstruo de jade yuki pero esta vez no del anime el manga donde tras buscar su propia estrategia dado que usaba el deck que le dejó como armó su propio de con elemental giro y más que giro cuya peculiaridad es convocar monstruos de fusión usando la carta hechizo rápido change y un solo material de fusión que debe ser un héroe más o menos a esto se le conoce como transformation somos no henshi shokan pero esta ocasión empecemos por las magias más change seleccionas un monstruo giro que controles lo mandas a cementerio y convocas un más que el giro desde tu extra deck con el mismo atributo el arte podemos ver a más que tiro inferno un héroe que sólo se viene el manga un monstruo normal de nivel 4 y atributo fuego así es que en el manga también había más que el giro que no son de fusión a diferencia del juego de la vida real se eligió a él por ser el primer más que tiro mostrado en el manga también podemos verlo en tres cartas exclusivas del manga más que función number one una carta hechizo que evita que los efectos de los monstruos oponentes se activen damage it más que una trampa que convoca desde el cementerio durante un solo turno más que tiro y double attack team strike un hechizo con un efecto medio raro donde atacas con dos más que el giro como si fuera uno solo tal más que change número 2 cuyo efecto es básicamente el mismo de más change saben que les voy a empezar a decir cambio de máscara es más fácil ok cuyo efecto es básicamente el mismo de cambio de máscara con el añadido de que puede ser cualquier monstruo no solamente giro a cambio tiene el coste de descartar una carta desde tu mano el arte aparece un mono chino con seis máscaras alrededor correspondientes a más que tiro dian más que si lo es y más que tiro coca más que el giro diva in wind más que tiro boca y más que el giro dark low todos ellos con atributos diferentes para elegir pues la tercera y última carta cambio sería cambio de forma que toma un más que el giro en campo y lo cambia por cualquier otro del extra de que con el mismo nivel en el arte vemos a otro mono chino pero este notablemente más masculino que el de cambio de máscara número 2 poniéndose la armadura de más que giro dark low antes de hablar de los monstruos de fusión hago una mención veloz a los monstruos normal que sólo aparecieron en el manga de los cuales no hay gran cosa que decir salvo por el hecho de que bajo la lógica del manga y de lo visto en la carta a cambio de máscara donde infierno se está poniendo un casco nuevo podríamos pensar que estos monstruos normales pasan a ser sus versiones mejoradas al cambiar los monstruos de fusión un concepto que de hecho también está presente en más que raider donde algunos raider tienen más de una forma alternativa empecemos por el ya visto en cambio de máscara más que el giro inferno un monstruo nivel 4 de atributo fuego que cambia más que tiro boca muy parecido a cambio en raider agito en su forma dragona y de flama o forma borner o más notablemente a cambio en raider kuga mighty form del cual hasta se parecen el nombre más que giro basalt un monstruo nivel 3 y atributo tierra seguramente inspirado en camen raider oga digo seguramente porque al aparecer sólo en el manga y no tener colores oficiales pues hay que meterle mucha imaginación por otro lado el detalle de su boca al descubierto no calce del todo pero en fin ese tipo de boca visible se pueden ver en raider man pero pues no sé igual está feo pasó al pasaría ser más que el giro de ayan fusión de nivel 8 o así sería de no ser porque dayan es mujer a lo mejor es shadow miss quien se transforma cosa que tampoco cuadra porque shadow miss es oscuridad así que quién soy yo para juzgar los 19 géneros existentes en la actualidad quizá inspirada en camen raider de no rot form o simplemente camen raider femme pero considerando que dayan es mujer pues me quedo con la idea de camen raider femme más que tiro dos clown de nivel 4 atributo oscuridad que a grosso modo me recuerda al estilo de los gachaman 5 jóvenes campeones o podría ser por la capa a camen raider night forma survive aunque no se parece tanto igual ahí lo dejo y otra vez la boca de fuera y bueno respecto a su transformación existen dos más que tiro de oscuridad fusión el primero más que tiro anki que encuentra su inspiración en dos personajes de camen raider hibiki el mismo camen raider hibiki que le da el nombre del show y camen raider todoroki ese todoroki no sinceramente tienen similitud con ambos y se me dificulta decidirme por uno solo el otro más que tiro de fusión atributo oscuridad es el favorito de todos los niños el abusivo y controlador más que tiro tal club siendo su nombre un juego de palabras para que suene como garra oscura pero al estar separado en ley oscura y en su pronunciación japonesa da curó según ley tenía que ver con el cani de lobo siempre pensé que esa armadura la de un león lo que le da parecido con río de jekiranger de todos modos el río suena parecido a bro de takuro por otro lado podríamos rebuscar todavía más su inspiración hacia los cuestes un par de personajes de gogo senta y boku bokenger bokenger del 2006 que no es una serie de camen raider sino de super sentai los tipos estos tenían habilidades de crear unas ondas locas que interferían con los poderes de los trajes y robots de los power renders chinos cosa que quizás inspiró el efecto de drag low de remover los modos del juego y de remover una carta del oponente cuando éste diera cartas a su mano de su deck obligando a muchos de acá de tener sus jugadas suya de plano haciéndolos jugar con desventaja esto considerando que en el manga no tenía efecto más que el giro fontaine de nivel 4 atributo agua tiene dos posibles transformaciones la primera y la más notable sería más que el giro vapor que se ve como fontaine con una armadura aunque también se parece elemento el giro ocean igual con armadura más armadura de la que ya trae de por sí inspirado en camen raider de no forma rot o quizás en la forma racing dragon de camen rey de kuga y acá me rey de ragito esto supongo lo convertirá en la contraparte de más que tiro goka o quizás solamente son dos formas distintas del mismo héroe la otra transformación sería más que tiro eisit que guarda parecido con camen raider dn y camen raider ixa ambos de sus series homónimas y a más que rey de ibuki de más que rey de hibiki y aunque se parece bastante a los tres por su peculiar casco y armadura yo me quedo con ibuki no no hablaba de eso más que tiro rey nivel 4 y activos luz por el traje se parece a más que tiro delta pero pues del test negro así que no sé cuyo nombre se parece al del camen rey del que ya mencioné de una vez camen rey de kuga y sus formas locas pero ahí en fuera no se parece a nadie porque es único y detergente me dejé para el último más que tiro gast acá de nuevo la boca está descubierta como rey de hermano pero podría ser sky rider o de 3 de cualquier manera por la bufanda puedo pensar que es una versión flacucha de su transformación y por ende de la inspiración para éste hablo de más que tiro blast mi favorito personal si me permiten decirlo con su traje verde y una bufanda roja es sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme inspirado en el primer camen rey de simplemente es idéntico la otra transformación más que tiro diva en wind no parece tener alguna inspiración directa en camen raider es al parecer solamente una forma evolucionada de más que tiro blast por otro lado y como dato curioso en el manga no contaba con el efecto de imposibilitar al oponente de atacar con todos sus monstruos sin embargo en el ya citado manga si ocurre esto pero por el efecto de una carta trampa emergente si volker que por cierto es una carta solo del manga nos falta mencionar a alguien que los más que tiro pero que seguramente si esté inspirado en camen raider contra giro que ellos quien de todos modos está ligado a los más que pues requiere a los más que tiro de fusión para ser convocado de modo que no usas cambio de máscara acá tampoco hay duda de su inspiración camen raider doble en su estado fans joker es igual bueno casi y la otra es elemento al giro shadow miss su efecto de buscar una carta mágica cambio del de cada mano cuando es convocada especialmente la liga totalmente a los más que tiro y es que tiene toda la pinta de ser uno de ellos aunque indagando no pude encontrar ninguno a la que se le pareciera más que si acaso la alta sacerdotisa bussiu de más que trader black que si tiene mucho cabello y una cara que parece de plástico pero pues es inconveniente porque es mala y ya fin seguro que si me hacen falta monstruos o hasta arquetipos completos que se inspiran en el tokusatsu si alguien sabe ahí me dicen en la caja de comentarios o en twitter y ya ahí se ven chamacos la próxima semana no quiero maricones disfrazado agradezco mucho a ronito y a fe lo que me ayudaron con varios de los datos y cosas de las cuales yo no sabía porque camen raider y power rangers chinos no es algo de lo que yo sea totalmente un conocedor por otro lado creo que ha notado que ya antes había hablado de yu-gi-oh pero me había enfocado solo en el anime cierto es que aunque estuve retirado de los duelos por unos buenos años es un juego que me encanta de hecho incluso hace unos siete años tenía un blog sobre yu-gi-oh ahí les voy a dejar la descripción para que lo vean está todo abandonado hace varios años igual nadie lo leía de todas maneras cuando lo tenía activo